Durante el fin de semana la Policía Nacional en esta zona del país ha logrado la captura de 16 personas por distintos delitos, según lo confirma el propio comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. La prevención, el Departamento de Policía Magdalena Medio a través de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y las diferentes especialidades del servicio lograron durante el fin de semana la captura de 16 personas por delitos que van desde el homicidio agravado, concierto para delinquir, acto sexual abusivo con menor de 14 años, tráfico y porte de arma de fuego, tráfico y porte de estupefaciente y hurto, entre otros. Así mismo se logra la incautación de 2.758 dosis de estupefacientes, la inmovilización de dos motocicletas, la recuperación de dos vehículos, la incautación de nueve armas de fuego y la incautación de seis armas blancas. Delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, acto sexual abusivo con menor de 14 años, tráfico y porte de armas de fuego, entre otros, fueron los motivos de las mencionadas capturas. De las cuales 65 correspondieron a atención a riñas en zona urbana y 35 por alteración a la tranquilidad. En la aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana se aplicaron durante el fin de semana un total de 45 comparendos en todo el departamento, de los cuales 20 corresponden al distrito de Barranca Bermeja, personas que han presentado comportamientos contrarios a la convivencia. Un total de seis suspensiones temporales de la actividad comercial de establecimientos abiertos al público en el municipio de Barranca Bermeja, municipio de San Pablo, Puerto Boyaca y Santa Rosa. Quebrantar los horarios establecidos por la autoridad administrativa. Invitamos a los ciudadanos a que en el marco de la corresponsabilidad denuncie de inmediato a las líneas de emergencia 123 y a los números únicos del cuadrante. Además, hubo la incautación de 2.758 dosis de estufacientes, dos motocicletas, dos vehículos recuperados, nueve armas de juego y seis armas blancas incautadas.